Bueno, don Roberto, le voy a empezar a... vamos al grano para preguntarle de los temas económicos porque la gente está sufriendo y no sabe por qué, pero bueno, y más va a sufrir. Y dice esta noticia lo siguiente, Sánchez carga a los españoles 20.000 euros de deuda más por hogar. Los incumplimientos presupuestarios siguen siendo una constante y el último informe de la Comisión Europea echa más leña al fuego. Don Roberto, ¿este hombre ha doblado la deuda de cada hogar español en solo cuatro años? No, no, no la ha doblado. Vamos a ver. Pero casi, ¿no? No, vamos a ver. Mira, te voy a dar las cifras. Yo creo que lo que me estás diciendo corresponde a un artículo que se ha publicado, creo que en Libertad Digital, donde suman la deuda de este año, del año 22, muy rebajada, porque dan las cifras del Banco de España, que ahora hablaré de ello, porque el artículo habla básicamente sobre el Banco de España cuyas mentiras son alucinantes. Y suman también la del año 23. Pero hasta ahora, a día de hoy, el sátrapa guerracivilista y traidor de la Moncloa nos ha endeudado en 260.000 millones de euros y Mariano Rajoy nos endeudó en 420.000 millones. O sea, que Mariano todavía le saca ventaja. Claro que él lo hizo en más años. Bien, pero este artículo, sin embargo, hay una cosa, porque has dicho al principio que los españoles no saben lo que pasa. Bueno, lo que pasa es auténticamente de vergüenza. Este artículo hacía referencia al informe anual de evaluación de la situación del Banco de España. Miren ustedes, señoras y señores. El Banco de España es el banco central más mentiroso, más vendido y más cobarde de todos los estados de derecho. Mira, Cosi, tienes vergüenza de lo que has escrito en ese papel. Piden ustedes lo que piden y entonces tendrás la respuesta a por qué la gente no sabe lo que le pase. Lo que pide este miserable, que eres un miserable, Cosi, eres un miserable, es, primero, para arreglar el problema en España, lo que hay que hacer es subir los impuestos. Y subir los impuestos fundamentalmente a los pobres, porque lo que pide es subir el IVA, sobre todo quitar todos los IVA reducidos, es decir, que paguen más impuestos los pobres y también los impuestos especiales. Cosi, eres un canalla. Pero es que, además, este tío dice que lo que hay que hacer, y esto lo repite y una y otra vez, y no solo en este documento, sino en otros anteriores, hay que ir a una política de rentas. ¿Saben ustedes, señoras y señores, en qué consiste una política de rentas? Bien, una política de rentas significa el control de los pesos y los salarios por el equilibrio del mercado, que ha sido una práctica completamente desastrosa y que lleva a la injusticia y a desajustes económicos enormes. Y eso, Cos, no lo puedes ignorar, pedazo de miserable. Ningún gobierno democrático, y eso tampoco lo puedes ignorar, ningún gobierno democrático emplea ya las políticas de rentas, el control de precios y salarios. Lo que hacen es propiciar las condiciones para que el mercado actúe con regularidad y sin que haya, como hay en España, oligopolios, que vosotros es quien ni mencionáis. Verdaderamente, Cos, no tienes vergüenza. Este tío, porque fíjense ustedes lo que ocurre con la política de rentas, con la política de rentas lo que pretende este invisible es que se controlen los salarios y se controlen los precios. Pero los precios no los vas a poder controlar, sobre todo en todo lo que viene de fuera. ¿Cómo narices vas a controlar el precio de la gasolina, el precio del gas, si no es subvencionando? Como se ha hecho. Y en el caso de los salarios, a quien les controlan los salarios es a aquellos colectivos que no tienen posibilidad de defenderse. Porque si pretendes controlar los salarios a los funcionarios, a los enchufados públicos, que hay dos millones de enchufados, y eso ni lo mencionas, Cos, es que eso no lo puedes hacer. Por lo tanto, este tía contra los pobres. Y en lugar de decir lo que tenías que decir, pedazo de miserable, o pensiones o autonomías, las dos cosas no son posibles. Porque acaba de decir ahora mismo la Comisión Europea que ha rechazado la revisión de este gobierno socialcomunista, que era de risa y ya lo hemos hablado aquí, la han rechazado y, concretamente, por no gastar más tiempo, en el tema más clave es el de las pensiones. Y ha dicho, señores pensionistas que me escuchan, la Comisión Europea ha dicho que de subir las pensiones con el IPC ni de broma, porque eso cuesta 10.000 millones de euros, y eso España no tiene ese dinero. Y el señor Cos, lo que soluciona este tema, soluciona este tema haciendo que paguemos impuestos, que cobremos menos dinero.